Bienvenidos a Milenio Cero. Hoy el tema que nos ocupa es el tema de la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra evolución y con la realidad en sí misma. Empezaremos diciendo que la sincronicidad es, por definirlo de alguna manera, un evento psíquico y un evento externo que, aunque aparentemente no están vinculados, se encuentran estrechamente relacionados. Lo que se diría que es la providencia divina, lo que es la casualidad, etc. Para poner un ejemplo, hablaremos de casos específicos. Imagínese que usted estaba hoy soñando por la mañana y en su sueño, pues, aparecía una mariposa, una mariposa roja, etc. Y en su zona ni hay mariposas ni tampoco las ve a menudo, prácticamente nunca. Imaginemos que usted apenas se puede encontrar con una mariposa muy de vez en cuando. Bien. Usted se despierta, recuerda perfectamente su sueño y ese día, pues, se va con unos amigos, vamos a suponer, a cualquier sitio y ve justo esa mariposa que usted había soñado en un escaparate, un lugar que usted va por primera vez y se encuentra con esa mariposa. En ese momento, usted siente una gran conmoción, diciendo, qué casualidad, ¿no? Justo he soñado con esta mariposa o con una mariposa como esta. Pero, continúa el día y le presentan a un amigo. Y ese amigo trae un libro en el cual usted, pues, dice, ay, ¿este libro me lo puedes prestar? Lo abre usted y se encuentra con esa misma mariposa en el mismo libro. Pues, estas cosas pasan y más a menudo de lo que nos imaginamos. ¿De qué se trata? De la sincronicidad. Y la sincronicidad es, por así decirlo, un fallo en el tejido de la realidad. Lo que vendría a ser en Matrix, en la película Matrix, ese fallo en el sistema. Y es que la física cuántica cada vez está más desmembranando la realidad hasta llegar al origen de todo. Y parece ser que existe un inconsciente colectivo que englobaría a toda la humanidad, a todos los recuerdos de la humanidad, a todas las experiencias de las consciencias. Y también, no sólo de la humanidad, sino de los seres que puedan existir, pensantes, sintientes y conscientes. Pero parece ser que, en el fondo de nuestra psiquis, en lo más profundo de nuestra mente, todos estamos interconectados. Y de esa manera, de una manera como inconsciente, digamos, llegamos a conectar y a vincularnos de maneras que parecen ser meras casualidades, pero no son casualidades. Hay todo dentro de nosotros, de lo que somos todos uno, existe una interconexión tan profunda que se manifiesta a veces en la realidad externa. Por supuesto que la física cuántica desvela que la realidad se crea con nuestro pensamiento, con nuestra conciencia, con el mero acto de observar las cosas. Pero, si bien se construye la realidad con la mera observación, si modificamos las cosas observándolas, si el pensamiento es la ley de la atracción, todo está vinculado con todo, por supuesto que este fenómeno empieza a tener cada vez una comprensión mayor. Pero muchas religiones tratan de este fenómeno como algo particular. Estas providencias se dan en todas las religiones. No se dan solo ni en la católica, ni en la musulmana, se dan en todas las religiones del mundo. Porque no se trata de un hecho vinculado a una determinada religión u otra, sino que la sincronicidad más bien es un fenómeno de la naturaleza, de la realidad. Que después quieran ponerle un nombre y un apellido o coger y plantarle una bandera determinada es otro tema. Pero la naturaleza es como es y vamos poco a poco descubriendo. Si ustedes quieren aportar sus sincronicidades que si se fijan cada vez pueden ir siendo mayores conforme ustedes van entrando digamos en la búsqueda de sí mismo. Después de sesiones de respiración holotrópica o de sueños lúcidos o de digamos entrada en el mundo de lo desconocido se van produciendo cada vez mayores sincronicidades. El universo conecta con nosotros, el universo nos habla, Dios nos habla a través de estas sincronicidades y nos guían estas sincronicidades y nos pueden llevar al encuentro con personas que están en nuestra misma frecuencia y si usted a veces encuentra libros que casualmente era lo que usted quería no es por casualidad, tampoco si va al cine y justo lo que están hablando tiene que ver con usted, con su búsqueda más profunda, tampoco es casualidad o lo que dicen casualmente en la tele o si usted está pensando algo y justo alguien lo menciona no es casualidad, es sincronicidad, esa es la palabra exacta, en sincronía, todo está sincronizado, todo está de alguna manera interrelacionado. Hasta aquí el videoprograma de hoy, gracias por suscribir y esto es Milenio Cero.